espartor ya llevamos mucho rato aquí estamos que estás haciendo seguridad de este pueblo me da mucho miedo no hay inseguridad ni que nadie llevamos mucho rato aquí es parte desde que desde que nos perdimos y no supimos a dónde ir estamos mucho tiempo aquí y así es así es pero ahora te vas a quedar aquí en cerrada conmigo tienes me vas a estar 24 horas en este cuarto es imposible es capaz ahora me costó esto porque este cuarto nos dieron a nosotros gratis pero pero para que quieres encerrarme contigo yo porque quieren quedarme cerrada contigo porque el día de hoy quería hacer un reto de estar 24 horas encerrado junto a ti podríamos hacer ese reto porque los chicos en los comentarios seguro va a decir ahora hace un reto 24 horas siendo novio espartor y ya sabes que no somos novios pero podemos hacer ese reto así que le quise like y suscríbete si por favor escúchame eso todavía no llegamos al reto de likes eso no es eso no se hace ahorita escúchame espartor déjame de por qué no vamos al reto no todavía no vamos al reto tenemos que pensar cómo vamos a hacer para volver al pueblo que tienes eso tengo otra idea tengo otra idea hagamos el reto de enterrar te viva 24 horas por qué me quieres enterrar me voy a morir porque ese es el rey tú sabes que vamos a hacer porque no hacemos un reto 24 horas espartor con muchas chicas no es que pueden haber muchas chicas pero yo solamente quiero estar encerrado contigo durante 24 horas así es así es así es porque tienes una pistola de sangre porque quiero ser reto no es cierto ¿sabes qué? ¿sabes de qué es momento? ¿de qué? del reto de likes así que chicos no se olviden dejar su like ¿cuántos likes por el día de hoy espartor? el día de hoy van a ver unos mil likesitos bajamos el presupuesto mil likes por el día de hoy chicos así que no se olviden dejar su like y suscribirse porque saben que si quieren a espartor aquí más y más de este tipo de videos no se olviden dejar su like y suscribirse la palabra del día de hoy es casa si escriben en casa les daré un corazoncito ¿sabes eso? pero casa con K con K con K no 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 con C chicos no le hagan caso a espartor ustedes escriban bien casa C A S A por favor con K con K no 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 chicos no le hagan caso por favor el que escriba casa con K no le doy corazoncito no lo bloqueo oye por cierto ¿qué se escucha? ¿qué pasó? este pueblo burraba mucho ruido siempre no sé me voy a esconder aquí como si me voy a esconder aquí como si no pasase nada y él entras y tiene que hablarte ¿ok? Mura pero es que acaba de pasar algo horrible Mura ¿qué pasó? ¡me bugeé! mira no se puede mover está bugeado por mi sistema de seguridad ¡quita tu sistema de seguridad ya! yo no puedo mirarlo es verdad bueno señor alcalde ya puede pasar tranquilo ya no hace daño ya no hace daño no puedo de tiros estoy escondida porque estoy revisando el piso de acá ¿qué pasó? ¿qué pasó alcalde ya? si estoy solito no puede ser Esparto mira el que ¿qué pasa? ¿qué quiere? ¿qué quiere que le dé un gusano? esta trompeta si quiero eh no no te voy a dar ¿a qué vino? por favor dígame señor alcalde dígame rápido estoy muy ocupado instalando cosas pero por la sorpresa que le dejaste a Mora ¿qué? ¡no digas eso! ¡no digas eso tonto! ¿qué sorpresa? ¿de qué estamos hablando? ¿qué está aconteciendo? ¿qué está aconteciendo? ¡oh no! ¡rayos! ¿qué te pasa? ¡lárgate de acá! ¡lárgate de acá! ¿dónde podés ir? ¡Mora! Mora se clave un flu Mora Mora pague mucho por ese sistema ¿para qué hagas esas cosas? yo soy más inteligente que tú pero escúchame no 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 espérate no me cambies aquí la conversación ¿cómo que tienes una sorpresa para mí? explícame ¿qué haces? no 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 ¿cómo que tienes una sorpresa para mí? explícame explícame el alcalde mira el alcalde creo que ha desayunado mal ¿saben? creo que el alcalde no entendió no sé está loquito o sea está mal no sabe lo que dice oye ¿sabes cuál es el problema de esto? que han destrozado esta casa no sé de quién sea pero la han destrozado como de increíble luego verán no sé es cómo es lo que reconstruye pero escúchame no dime la sorpresa ya ¿cuál es la sorpresa? no hay sorpresa no hay sorpresa no hay sorpresa yo no escuché nada mira me salí me salí dime cuál es la sorpresa Mora deja de romper el reto de las 24 horas no va a haber ningún reto de las 24 horas mira mira ven 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 mora ven acá ¿qué es esto? ven acá te voy a traer una tienda de ropa esa era la sorpresa ¿y la ropa? no puede ser es una tienda de botas de diamante amigo ya sé ya sé mora acabamos el reto de estar 24 horas en el probar de ropa no puede ser ya deja de decirme ¿qué es eso? nada vamos escúchame es parto es parto ya tanto reto de 24 horas no quiero ningún reto de 24 horas dime cuál es la sorpresa que me ibas a dar y que dijo el alcalde porque si estabas hablando con el alcalde quiere decir que estaban ideando algo porque es el alcalde el alcalde pero ¿qué? mora deja la pistola de sangre y dime cuál es la sorpresa que me ibas a dar es que las sorpresas son eso sorpresas no se tiene que decir si no me dices cuál es la sorpresa que me ibas a dar no te hablo más por una semana entera es un reto déjalo déjalo reto se va a seguir ¿por qué hay gente volando y gente tirando flores? ok escúchame eso no importa el pueblo raro escúchame te voy a decir la verdad ok ajá pero 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 bueno ven acá ven acá ven acá tienes que caminar a espaldas cierro los ojos cierro los ojos cierro los ojos pier� pierdo la espalda así pa'ls pa'lante 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 estoy yendo por adelante estoy yendo por adelante estoy yendo por adelante y que esta pasando ¿dónde estoy? ¿ya puedes abrir los ojos Murah? ya puedes salir los ojos ¡eh! que es esto? Mira lo que tengo acá, Mora Eh, es una casa Eh, sí, es una casa que te conseguí A base de mucho esfuerzo, Mora Me has comprado una casa Increíble, wow, cuánto dinero tienes Para comprarle una casa a una persona No hagas eso Sí, 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 tuve que hacer algunos tratos con el alcalde Gracias a él pude hacer esto, pero Pero bueno, sí le pago mensualmente, eso no te incumbe ¿Eso quiere decir que vas a ser esclavo del alcalde? Eh, sí, Mora Pero todo sea porque tengas una casa Qué lindo, Daisy, había preocupado tanto por mí Wow, no puedo creer que alguien me haya regalado una casa Yo siempre quise Siempre quise que alguien me regale una casa Era lo único que quería en esta vida Ahora lo que falta es ponerle un sistema de seguridad ¡No! Quita ese sistema de seguridad Te juro que te voy a reportar ¡Déjalo así, déjalo así! ¡Seguridad! Bueno, sí, llame la casa entonces Ven acá, vení, guachita Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, buba Mira, para empezar, la casa ¡No puedo subir, tío! La casa tiene muchos electrodomésticos que te van a ayudar en tu día a día ¡Es increíble, guau! ¡Sí, sí! Mira, mira, y también tiene una supertele full HD 3D también ¡Increíble! ¡Sí, se apagó en la televisión! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Y espérate y cam... ¡Se puede cam... Así es, es muy inteligente esta tele! ¡Guau, es increíble! ¡Qué más tengo! ¡Me todo lo llevo por ti, morita! ¡Es increíble! ¡Sí, es increíble! ¡Sí, nadie ha hecho tanto por mí para acá! ¿Qué más hay? ¡Ok, ok, ok! Mira, por la parte de acá arriba tenemos un... Un cuarto donde puedes descansar Sí, que te gustan las camas donde... Vamos a dormir por 24 horas ¡No, no, no, no! No vamos a hacer ese reto más ¡Mira acá! Te compré una computadora para que puedas hacer tus videos Y pedirme de likes Oye, pero ¿por qué mi baño está al lado de mi sentado y de mi cuarto? O sea, no hay privacidad Mira, morita, acá tienes una ducha Estamos atrapados en la ducha por 24 horas, morita ¡Sí! Y tenemos... Tengo piscina también, mira ¡También! Aunque no te gusta meterte a bañar No, no te gusta el agua ¡Pero sí! Y, es que no sé nadar ¿Cómo te flipas? No te va a darse como no sé cuánto tiempo, morita, estás apestando ¡Sí! ¿Sabes qué es lo bonito de esto, Spartor? ¿Qué es lo más bonito? ¡Yo! ¡No! ¿Qué es Spartor me regaló una casa en Minecraft? ¿En mi nuevo pueblo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos comenten cacheta con K! ¡No!